Cambiamos de tema y hablamos de la Liga Mendozina y de sus clubes, los de Primera División y también los de la B, más de 30 clubes que están muy preocupados en una situación que verdaderamente no solamente preocupa en lo deportivo, el semestre está perdido en lo deportivo, pero el problema es en lo económico, se caen a pedazos, así lo han manifestado algunos dirigentes, incluso también están bastante molestos con el manejo de algunos fondos que bien podrían servirle en esta situación de pandemia a cada una de las instituciones, por más poco que sea. Nosotros vamos a mostrar lo que, por ejemplo, ya los clubes han pagado en la Liga sin que se haya jugado un solo partido, pensando en que el año está perdido. Esto que tenemos acá es para documentar, simplemente para marcar que lo que vamos a mostrar en las siguientes placas está documentado bajo estos papeles que nos han compartido algunos dirigentes. Vamos a la siguiente placa que es la que nos interesa. Números de la Liga, fíjese, aquí lo más importante, cada vez que arranca la temporada cada club tiene que pagar una reafiliación, 22.500 pesos. Drummond, por ejemplo, de Luján, 22.500 pesos, no tiene un solo ingreso, no tienen publicidad, no tienen nada. Se tiene que inscribir en Primera, 10.179 pesos. En Inferiores, 16.645, también en Infantiles, otros 10.000 y pico de pesos. Todo esto suma lo que tenemos acá, 60.000 pesos. 60.000 pesos que si los multiplicamos por los 30 equipos de la Liga, hacen una recaudación de 1.800.000. Plata que ya está en las arcas de la Liga Mendocina de Fútbol. Y en un momento supimos que salieron a pedir justamente ayuda al gobierno. Vamos a ir a la otra placa que también habla de algo que ha sido polémico en los últimos meses. Fíjense, un torneo infantil que jugaron en verano, el torneo Vendimia, que recaudó en entradas, entradas que pagan los padres para ir a ver a sus hijos, 745.000 pesos. En estacionamiento, 91.500 pesos. Esto dio como recaudación 836.500 pesos. Es una recaudación importante que iba a ser repartida entre los clubes mendocinos. Y en esta siguiente placa vamos a mostrarles qué pasó con esos 800.000, 836.000 pesos. Fíjense, hubo gastos que no los podemos discutir porque puede que estén incluidos allí los médicos, los árbitros, los premios, gastos generales. Pero el tema es el reparto de estos 236.000 pesos que han quedado. ¿Qué es lo que están manifestando los dirigentes? Que no estuvo bien repartido. Hay una pirámide, que la tenemos de este otro costado, en la que, por ejemplo, ponemos dos clubes como ejemplo. Independiente Rivadavia fue uno de los que más recibió, junto con Guaymallén, 22.500 pesos. Y Ferroviario recibió tan solo 4.000. ¿Por qué reciben unos más y otros menos? Porque algunos ponen más canchas o participan con más categorías. Eso es entendible. Pero lo que discuten los dirigentes es que el dinero, muchos no lo recibieron, porque en teoría deben a la Liga Mendocina. Es decir, que la Liga ajustó los números con esto que podría haber sido bien recibido en un momento tan difícil y después ajustar lo económico. Nosotros salimos a buscar a quien formó parte de este campeonato que decíamos de infantiles, de inferiores. Es el vicepresidente de Infantos Juvenil de la Liga Mendocina. Era el expresidente de Fútbol Femenino de Mendoza. Hasta el año pasado hablamos de Rubén Lausieri. Él nos contó un poco cómo fue este campeonato, pero también de alguna manera, siendo parte también de la Liga, contó que estaba en desacuerdo de la forma en que se distribuyó. Lo escuchamos. Ha habido ahí un inconveniente, o sea, el dinero que se recaudó era todo un dinero que se usa para ayudar a los clubes. Se hizo un torneo muy prolijo, un torneo que ya se viene haciendo hace varios años, de infantiles, y este año se agregó divisiones inferiores chicas, o sea, séptima, octava y novena. La idea era que ese dinero se le diera a los clubes participantes. Se depositó en las cuentas corrientes, había clubes que tenían deuda con la Liga, y bueno, le absorbió ese dinero que realmente había que darle a los clubes. ¿Pero a eso le parece justo que en esta situación los clubes tengan que ponerse al día con la Liga o tenga que equilibrarse de esa manera? ¿No es mejor que esté en las cuentas de los clubes? Y sí, realmente, o sea, hubo algunos clubes que no tenían deuda y se les entregó el dinero, que son los menos. Sí, yo estoy de acuerdo con que se le tendría que haber entregado el dinero a todos los clubes, sea poco, sea mucho, a los clubes, a todos los clubes, le era de mucha utilidad.